Es totalmente una vergüenza la cantidad de perros que tiene esta persona en la esquina. Si ustedes lo ven, ahí hay 1, 4, 5, 6, 7, 8 y más los que hay. Y nadie hace nada, la verdad es que es una vergüenza. Pero bueno, la señora intendenta no se que realmente pensará de esto. Así que nosotros estamos cansados, todos los animales flacos, desnutridos, haciendo pozo por todos lados. Así que no sé, la verdad que me encantaría saber si la perrera los puede venir a buscar a esos animales, porque realmente es una vergüenza. Le fejan por todos lados y rompen las bolsas de residuos, hace cualquier cosa. La persona que los tiene ni los cuida. Es totalmente una vergüenza la cantidad de perros que tiene esta persona en la esquina. Si ustedes lo ven, ahí hay 1, 4, 5, 6, 7, 8 y más los que hay. Y nadie hace nada, la verdad es que es una vergüenza. Pero bueno, la señora intendenta no se que realmente pensará de esto. Así que nosotros estamos cansados, todos los animales flacos, desnutridos, haciendo pozo por todos lados. Así que no sé, la verdad que me encantaría saber si la perrera los puede venir a buscar a esos animales, porque realmente es una vergüenza. Le fejan por todos lados y rompen las bolsas de residuos, hace cualquier cosa. La persona que los tiene ni los cuida. Esa es esa persona, es una vergüenza.